La mayor compañía por capitalización bursátil de nuestro país se encuentra a poco más de un 2% de sus máximos históricos. Las subidas de las últimas sesiones han llevado al título a dejar atrás por fin la importante zona de resistencia de los 33,20 euros, ahora soporte. Lo que quiere decir que no podemos descartar que antes de intentar atacar los máximos históricos el precio pueda perfectamente poner a prueba la nueva zona de soporte ante resistencia. A esto es a lo que llamamos un throwback. Pero si no lo hiciera lo que debemos saber es que la superación de la resistencia que presenta los 34,68 euros, los máximos históricos, sería una clara señal de fortaleza por cuanto desde ese momento el título se colocaría en subida libre absoluta con las implicaciones alcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en esta situación.